Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Cómo es el arsenal nuclear de Rusia? El país cuenta con la mayor cantidad de ojivas del mundo, seguido por Estados Unidos. ¿Cuál es la política rusa sobre su uso y cuáles podría decidir utilizar en Ucrania? Putin envió el martes una advertencia nuclear a Occidente por el conflicto en Ucrania con la suspensión de un histórico tratado de control de armas nucleares y el anuncio de la puesta en servicio de nuevos sistemas estratégicos. Además, avisó de que Moscú podría reinaudar las pruebas nucleares. El presidente de Rusia ha estado advirtiendo sobre las consecuencias nucleares con creciente intensidad desde la primera semana de su invasión a Ucrania, cuando puso su arsenal en alerta máxima. Desde entonces, a medida que la operación especial del Kremlin se estancaba frente a la resistencia de Kiev, las advertencias han aumentado. ¿Cuántas armas nucleares tiene Rusia? Aunque determinar cuántas armas tiene es una pregunta difícil de responder. Se cree que el país cuenta con el mayor arsenal del mundo, seguido por Estados Unidos. Estados Unidos tiene un buen recuento de las armas estratégicas de Rusia porque Washington y Moscú están obligados a revelar esto según los términos del nuevo START, el último tratado de control de armas restante y que Putin acaba de suspender. Todas las cifras de armas nucleares son estimaciones, pero según la Federación de Científicos, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares. Los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. Otras estimaciones hablan de 6.375 frente a las 5.800 de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En su segundo discurso en menos de un año, desde el mismo castillo polaco, Biden dijo que la resolución occidental se estaba endureciendo frente al ataque de Putin a la democracia. Usó su viaje a la capital de Ucrania un día antes como evidencia de que las democracias del mundo se están fortaleciendo frente a la autocracia. Biden destacó que hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev, pero que acababa de llegar de allí y podía informar que Kiev se mantenía fuerte, orgullosa, erguida y lo que era más importante, libre. Biden menciona a Vladimir Putin 10 veces durante sus declaraciones en Polonia y en contraste, Putin no nombró a Biden ni una sola vez en su largo y beligerante discurso desde Moscú más temprano ese día. Según altos funcionarios estadounidenses y europeos, los objetivos de Putin no han cambiado desde que lanzó su invasión hace un año. A pesar de los humillantes reveses para su ejército y una aparente lucha de poder entre el mercenario Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso, Rusia ha logrado avances recientemente en el este. Las tropas de Putin parecen estar listas para tomar la ciudad de Bakhmut, la primera victoria militar rusa significativa en meses. Al norte de Bakhmut, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que las fuerzas rusas han tomado el asentamiento de Paras, Kovivka, citando imágenes geolocalizadas publicadas el 19 de febrero que muestran a las fuerzas rusas que derriban una bandera ucraniana. Aunque Ucrania no ha informado de ninguna toma de territorio por fuerzas rusas en el área. Pero vamos a hablar con José Levy para que nos dé más información y detalles del discurso de Vladimir Putin. Las expresiones efectuadas por Vladimir Putin en este discurso son especialmente preocupantes. Asegura que Occidente quiere terminar con Rusia de una vez por todas, ni más ni menos. Esto después de que según él fue Occidente el responsable de que comenzara esta guerra, de rechazar cualquier posibilidad de un diálogo pacífico. Esto, aunque las evidencias muestran que hace un año fue él quien ordenó a su ejército comenzar la invasión de Ucrania. Hemos hecho absolutamente todo, todo lo posible para resolver este problema pacíficamente. Negociaciones muy pacientes, laboriosas para terminar con esta situación tan difícil. Pero se ha desatado un nuevo escenario y las iniciativas de paz han sido completamente alteradas por la mentira, la hipocresía. Asegura Putin que ahora están luchando no solamente contra Ucrania, sino contra todo Occidente. Él asegura que se trata de una amenaza existencial, más allá del tema militar, también a nivel de valores de corrupción. Afirma que les querría imponer Occidente en temas como la homosexualidad e incluso llega a afirmar que también en lo que se refiere a la pedofilia. Occidente ha cerrado los ojos ante la hipocresía y el régimen asesino en Kiev y la actividad terrorista que se ha desatado en el Donbass. Han estado suministrando armas a los terroristas e incluso antes de la operación militar especial habían estado recibiendo artillería pesada y sistemas de defensa aéreo. Occidente ha estado preparando a Ucrania para esa campaña y en realidad han hablado descaradamente y abiertamente sobre eso. No ocultan este hecho. Y si bien Vladimir Putin no efectuó ninguna amenaza explícita sobre el tema nuclear, sí que llegó a asegurar que es imposible que su país pierda esta guerra. Lo que sí aseguró Vladimir Putin es que decidió suspender la participación rusa en los acuerdos START, que son los únicos que existen hasta ahora entre Rusia y Estados Unidos y que permitían en el pasado las visitas de las instalaciones nucleares. Ahora, de forma temporal al menos, algo así no lo va a permitir Rusia. Y de alguna forma es algo que hace que el mundo en el que vivimos sea después de esto un lugar algo menos seguro. José Levice, CNN, Jerusalén. El peligro de que Rusia pueda lograr su objetivo y vencer a Ucrania en la guerra tiene muchos países en alerta. Tanto es así que en países como Polonia muchos de sus residentes están voluntariamente ingresando a campos de entrenamiento bélico para lograr ser parte de la llamada fuerza de defensa territorial, fue el equivalente a la Guardia Nacional. Kaitlin Collins nos cuenta más desde Varsovia. Algunos de ellos nunca antes habían sostenido un arma en sus manos. Son maestros, agricultores, banqueros y hasta un aspirante a cantante de ópera. Ahora participan voluntariamente del entrenamiento militar básico en Varsovia. Están a pocos días de graduarse y formar parte del personal de infantería de la Fuerza de Defensa Territorial, el equivalente polaco a la Guardia Nacional Estadounidense. Cuando Rusia invadió Ucrania y situó la guerra en la frontera con Polonia, la Fuerza de Defensa Territorial vio un aumento en la cantidad de reclutas. Ahora el ministro de defensa polaco prevé que el grupo de voluntarios alcance los 50 mil en los próximos años. Concientización es el primer paso para la preparación. Para Polonia, el país con la menor posesión de armas per cápita en Europa, la invasión se transformó en un llamamiento nacional a las armas para aquellos que tienen trabajos comunes. Transformamos lentamente a civiles en soldados, les enseñamos las estructuras, les enseñamos cómo usar el uniforme, les enseñamos cómo comportarse. Cuando se... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.